En cuanto al proyecto, la verdad es que nos ha parecido un proyecto muy interesante, a la vez que completo, porque toca ámbitos técnicos, tecnológicos, y lo combina también con unos objetivos sociales. Ha sido genial, tanto de aprender técnicamente a realizar ciertas cosas con las manos, el de construir, el de trabajar, el de realizar trabajo cooperativo, en ese doble sentido. Ha sido muy interesante el proceso que ha tenido que pasar el alumnado, desde una primera lucha de ideas para intentar decidir qué finalidad ha tenido nuestro proyecto del dron. Este proyecto me ha parecido muy interesante porque nos ha ayudado a hacer cosas que no habíamos hecho nunca. Yo pienso que la tecnología puede ayudar a las personas. Este proyecto me ha parecido muy interesante y muy importante, primero que todo porque aportamos una idea que en realidad es necesaria y sacamos lo que nosotros pensamos en otras personas. Este proyecto nos pareció una buena idea desde el principio, ya que nos ayuda más a trabajar en grupo, a conocernos mejor, y a saber llevar mejor los proyectos todos juntos y así que salga mejor. Ahí sí que yo creo que podemos decir que ha tenido un resultado muy positivo, que todos y todas hemos aprendido mucho del proyecto y esperemos estar así el año que viene, una otra vez.